Muy buenos días, espero que arranquen esta semana con todo, ya viene febrero, hoy cumpleaño mi mamá, felicidades a Berta Silvia Sepúlveda. Aquí vamos terminando de hacer ejercicio y antes de bañarme quiero decirles que en este momento se están presentando tres iniciativas en materia de medio ambiente. El llamado de ayer unánime por todos y todas los neoneses es que esa refinería se debe de reubicar, no puede seguir afectando la calidad del aire de nuestro estado. Activistas, ONGs, alcaldes, diputados, senadores, poder ejecutivo local, todos estamos de acuerdo y hay que aprovechar este momentum para lograr este sueño tan anhelado por los neoliberales. Así que estamos mandando tres iniciativas de ley, una federal que va dirigida al Congreso de la Unión, materia federal, y dos que van dirigidas al Congreso local, materia local de Nuevo León. Es decir, nuestro régimen interior aquí en el estado. ¿De qué se tratan? Pues la federal es justo para que la materia petroquímica, la industria petroquímica, que es la que regula la refinería, sea concurrente. No solamente federal, es decir, va a requerir de visto bueno, de permiso, y que esté acorde con las normas estatales para que esa refinería ya el estado pueda auditarla, pueda clausurarla los días que se pasen los límites, o de plano cerrarla. Esa es una atribución que malamente los diputados federales hace mucho, en mil novecientos noventa y uno, se la dio exclusivamente a la federación, y por eso en Nuevo León tenemos ya pues casi treinta y cinco años batallando con la refinería, con esa reforma federal que tiene que pasar por la Cámara de Diputados y Senadores, ya el estado va a poder actuar en materia concurrente, es decir, va a poder intervenir en estos procesos de petroquímica y otras materias que hasta ahora eran exclusivas de la federación. Y al Congreso local estoy enviando dos iniciativas, aprovechando que todas las fuerzas políticas de Nuevo León están sumadas a este tema, lo cual agradecemos todos los ciudadanos que el tema del aire no se politice. Una es una reforma muy sencilla, pero importantísima, que nuestra ley de medio ambiente estatal ya se actualice a la nueva Constitución de Nuevo León, que privilegia y mandata el derecho al aire limpio, y por ende, que todas las fuentes federales o locales sean sujetas a clausuras, cierres y auditorías, es decir, que el estado pueda entrar y hacer acciones contra la refinería. Segundo, es privilegiar, esta es una segunda reforma local, la tercera de este paquete, el derecho humano al aire limpio, por encima de cualquier tinte, vamos a llamarle de lucro, de soberanía energética, de producción, etcétera. Es decir, nunca podrá una refinería o producir gasolinas estar por encima del derecho humano al aire limpio. Entonces, estamos ahorita, ya las firmé, ya se están presentando por parte del consejero jurídico. Voy a subirlas para que las lean y espero que este primero de febrero, que regresan de vacaciones los diputados en materia federal y también los diputados locales, la hagan como una iniciativa preferente y puedan legislar a la brevedad para que no pase de febrero, tener esta nueva legislación y actuar de manera contundente. No va a haber nimiedades ni vamos a andar con medios tintes, es un tema que vamos a resolver. Así como pudimos resolver el tema del agua y estamos resolviendo el tema de los camiones, de la movilidad, estamos resolviendo los temas de corrupción y de seguridad, también el tema del aire se va a resolver porque el nuevo Nuevo León es de aire limpio. Así que estemos pendientes, voy a subir las iniciativas para que las puedan leer y estoy aquí a sus órdenes para comentarios y que todo Nuevo León, todas las cámaras, todos los poderes, todos los órdenes de gobierno, nos sumamos en este proyecto tan anhelado de que esa refinería deje de contaminar a nuestra ciudad, la más importante y segunda más poblada de México. Buenos días.